La sección El ABC de la Educación llega a ustedes gracias a Schools of Excellence. Muchas veces los niños no se detienen a analizar, a opinar o a reflexionar antes de actuar y pueden ser sumamente inclusivos o irreflexivos. Por eso es tan importante que nosotros los padres les ayudemos. Les comparto algunos ejemplos de cosas sencillas que podemos hacer para apoyarlos en esta área tan importante y que a menudo trabajamos en nuestras escuelas de Schools of Excellence. Pregúntele a su niño, ¿cómo crees que funciona esto? Y le enseña un lapicero o un carro. Al leer un libro o ver una película juntos, recuerde preguntarle a su hijo, si fueras ese personaje, ¿qué harías diferente? ¿Crees que esta historia intenta darnos algún mensaje? ¿O qué tal si cambiarías el final de la historia? ¿Cómo lo harías? Pregúntele si está de acuerdo y lo que opina de lo que alguien más le ha dicho. Escúchele y dialogue. También le puede decir, dime las diferencias y las similitudes. Y le enseña una fruta y una verdura, un lápiz y un lapicero. ¿En qué se parecen? ¿En qué son diferentes? Estas son cosas básicas que también se aprenden y maravilloso es que lo enseñemos en la escuela, pero también ustedes en casa. Te recuerdo que en Schools of Excellence somos cuatro escuelas. San Margaret en Belén, San Josef en Moravia, San Peters en Curridabad y María Auxiliadora en Cartago. Búscanos en Instagram como Schools of Excellence Costa Rica o escríbenos al WhatsApp 64757294. Schools of Excellence presentó la sección en la ABC de la educación.